Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en la previa del partido de liga contra el Real Betis, la lista de convocados, el jugador al que el Barça le ha puesto precio de cara al próximo mercado de verano y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Vamos sin más dirección chicos, a ver la lista de convocados para el partido de mañana, recordemos 21 horas, hora peninsular española, Betis-Barcelona en Barcelona que está a 10 puntos del Atlético de Madrid empatado a puntos con el Real Madrid. La lista de convocados es la siguiente, la conforman... 4 Juniors Firpo, 28 para Óscar Mingueza y 36 Arnau Tenas. Vamos ahora a hablar chicos de la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido y es que ha tocado varios temas, ha hablado como no del rival de mañana, el Real Betis y el desgaste que ha habido en Copa y comentó... Viéndonos a nosotros mismos es un momento difícil, llevamos muchos partidos, 4 partidos con prórroga y muchos fuera de casa, tenemos que recuperar y se puede hacer mucho mejor cuando ganas que cuando pierdes. Estamos contentos, el equipo está preparado y los veo bien para afrontar un choque complicado. Sobre Ansu Fati dijo lo siguiente, por respeto al jugador, no soy la persona que debo hablar sobre su recuperación, hay que tener respeto por él y no soy partidario de sacar cosas, cuando haya algo comunicaremos y lo más importante es que se recupere con tranquilidad, tiene mucho futuro por delante y hay que hacer las cosas bien. Sobre las posibles rotaciones comentó, nunca es bueno por parte de un entrenador decir que partido es más importante, el que viene es el más importante, soy de ir día a día, partido a partido. Es la mejor manera de preparar los partidos. Sobre Gerard Piqué y sus palabras sobre los árbitros comentó, no puedo hablar de años anteriores, solo puedo opinar de los partidos hasta el día de hoy y si ha habido decisiones en que no hemos tenido mucha fortuna, pero no quiero decir que los tenemos en contra. Pienso que pitan lo que ven y además hay un VAR en Granada, no es suficiente para mí para ser penalti, pero son decisiones y tienen el VAR. Siempre pienso que el árbitro es honrado y no pienso si va a favor de un equipo o de otro. Sobre la renovación de Leo Messi comentó, solo hay una persona y es él quien puede decidir sobre su futuro. Me gustaría que se quedara muchos años más, intento que tenga buenas sensaciones aquí como está teniendo. Leo da mucha calidad al equipo y lo necesitamos. Está con mucha moral y energía de ayudar al equipo y el futuro está en sus manos. Sobre el Granada y su momento más feliz comentó, no puedo negar que estaba muy contento y orgulloso en Granada con la calidad y actitud del equipo, pero no sé por cuánto tiempo. El fútbol es un deporte raro, hoy hace sol y mañana puede llover. Mañana es otro partido y lo hecho no importa, hay que demostrar que estamos por el buen camino. Sobre la semifinal de Copa ante el Sevilla comentó, es verdad que son dos partidos en Sevilla y acabando tarde, pero soy partidario de dormir en casa. Los jugadores están acostumbrados con un plan de muchos partidos y también prefieren estar en casa. Sobre Sergi Roberto y su lesión comentó, se puede descartar para la ida ante el PSG. Es un palo para todo el mundo y para el jugador mismo. Me dijo en el descanso que no tenía ninguna molestia y ocho minutos después se lesionó otra vez. Hay que tener ánimos, hemos hablado hoy un momento y le he dado ánimos para recuperarse y ayudar al equipo otra vez. Sobre el Englet dijo, es importante para nosotros, ha jugado muchos partidos, tenemos competencia porque Umtiti ha estado bien tras su lesión y es mejor para todos tener los centrales disponibles. No es que uno esté mejor que otro, a veces uno hace bien el trabajo y en el siguiente partido debe esperar. Sobre la carga de partidos de Ronald Araujo dijo, como otros jugadores, sé que lleva muchos partidos pero hay que afrontar otra semana complicada. Y si hay un riesgo, lo reservaremos, pero es algo que debemos decidir todavía. Sobre el Atlético de Madrid comentó, siempre hay esperanzas pero depende de nosotros mismos, está en nuestras manos. No como lo que hace el Atlético de Madrid que no tiene partidos entre semana, están más frescos, toca seguir ganando partidos pero sigue siendo dificilísimo porque tenemos un partido complicado fuera de casa. Pero tenemos esperanzas porque estamos mejorando y el equipo está muy metido, por tanto chicos esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman en el rueda de prensa previa al partido. Pero vamos a hablar ahora de Neto Murara y el precio que le ha puesto el FC Barcelona. Neto no aguanta más, el brasileño que confiaba en sentirse importante en el Barça ha visto que no hay forma de superar a Ter Stegen y hacerse un hueco en el equipo que dirige Koeman. El cancerbero que ya pidió salir del club en el mercado invernal tiene pensado marcharse el próximo verano con el fin de buscar minutos en otra parte, algo que no tiene en el conjunto azulgrana. Eso es lo que informa el diario Marca que incluso señala que la institución Kule le ha puesto un precio de salida. El que lo quiera debe pagar como mínimo 15 millones de euros. Tras la negativa de la entidad en que abandonase el club en enero, todo parece indicar que en verano hay vía libre para Neto, le restan dos años de contrato pero el brasileño quiere jugar. En lo que llevamos de temporada el guardameta ha disputado 990 minutos repartidos en 11 partidos. Sustituyó a Ter Stegen cuando el germano estuvo lesionado al inicio y luego le tocó la copa, aunque Koeman le borró frente al Granada por falta de actitud. Por tanto chicos, Neto que por lo que parece no va a seguir la temporada que viene en Camp Barça. Vamos a acabar hablando chicos de una gran noticia para Leo Messi y es que la filtración del contrato del argentino desató el debate en el mundo del fútbol. En medio de todo se encuentra el rosarino, sobre ello quiso hablar Rivaldo, ex futbolista y ahora embajador de Bessfer. El brasileño cree que no se es justo con el 10 azulgrana y comentó, todo lo que ha hecho Messi por el Barça está muy por encima de lo que ha recibido del club. Es imposible cuantificar lo que le ha dado Messi y le sigue dando en lo financiero y en lo económico. Resaltó el exjugador brasileño y añadió, la filtración es mala por naturaleza y potencialmente dañina, eso está claro. Pero yo creo que no hay ninguna discusión sobre las cifras que se ofrecen. Me parece tan injusto que alguien se lance a criticar este contrato con todo lo que aporta con sus goles, pero también atrayendo a patrocinadores, medios de comunicación, etc. Añadió Rivaldo, que cree que es algo que se debe quedar entre jugador y club. Comentó, es un acuerdo normal que Messi cerró para su propio beneficio. Hay que medirlo todo en ese contrato. Quien lo haya filtrado, lo ha hecho con malas intenciones, con ganas de hacer daño, buscando dividir un poco más al club. En estos tiempos tan turbulentos, el brasileño piensa que el Barça debe intentar la difícil renovación de Messi, pero ofreciéndole un futuro puesto en el club para cuando se retire. Cree que es la única manera para poder convencerle, pensando en su relevo y la renovación de la plantilla. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Rivaldo, que ha defendido a capa y espada el contrato de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!